...en mayo de 11 de la tarde se trataba en el trofeo de ayudas de Madrid y en cuarto en el trofeo de Navidades de San Luis Ameo de la Universidad de Madrid y seguro que este año sigue con esas buenas presentaciones recibamos un gran aplauso a Isis y a Ostea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!